En este momento estamos viviendo la emoción de ver unidos a diferentes países en un acto religioso que en Perú se celebra todos los años. En el mes de octubre en Perú se le denomina fiesta del catolicismo peruano en honor al Señor de los Milagros. Y nosotros hemos tratado de traer un poquito acá, así como en todo el mundo donde haya peruanos, tratan de hacer un homenaje igual a este. Y bueno, la diferencia es que hemos logrado que las diferentes colonias hermanas se unan, como han sido testigos muchos, y a nosotros nos llena, nos llena de verdad de felicidad. Este año tenemos ya 24 años en que se celebra, primero empezamos con una novena, luego viene la misa principal en español y la procesión que en este momento se está llevando a cabo. Muy agradecidos con todos, con todos los países que han participado en este evento. Para nosotros es un evento porque es una fiesta, principalmente Aruba, Aruba que nos ha acogido, somos inmigrantes y bueno, nos hemos establecido acá y nos consideramos ya arubianos también. Gracias por ver el video.